Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Youtube. Hoy vuelvo a estar en casa de Chanquete. Y aquí estamos, discos. Hola, mordiscos. Bueno, Chanquete, voy a ver las gallinas, ya vengo. Hola, gallinas. Blanca nieve, si menta buena y coronavirus y las demás. Bueno, da igual. ¿Tú quién eres? Hola, mordiscos. ¿Qué? Otra vez. Mordiscos, estos dos vídeos seguidos no valen, necesito una explicación. Mordiscos. ¿Estás enfadado? A ver, ¿qué pasa, mordis? Dímelo ya, por favor. Venga. Mordiscos, ven. Mordiscos, ven. Hola, mordis. ¿Y vela? Eh, mordis. Me voy a la mesa, ¿vale? A ver, mordiscos, déjame pasar, ¿sí? Buen gato. Mordiscos, ven. Ven, mordis. ¿Qué? Bueno, amiguitos, chao. Despido el vídeo. Chao. Chao.